Das a 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 Dura positiva homie bandido Pan Y desde el Cadive en Mexicana Oye tranquila, ey Déjate explico Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasma atrapan Toma esta solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las paredes Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasma atrapan Toma esta solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las paredes Es que, es que, con quien te juntas Es lo que eres Se ve que a veces no sabes ni lo que quieres Somos humanos, distintos seres Y no te juntes en serio con quien no debes Porque si se supone que somos personas diferentes Conscientes de la vida, individuos independientes Porque hay que estar pensando siempre en que diga la gente No importa que digan siempre arriba y pa'l frente Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasma atrapan Toma esta solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy, Scooby-Doo pa' ver a qué fantasma traban Toma, estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Blues, blues, melodía, blues, blues Bailar contigo, quiero estar en la luz Con tu movimiento pleno y tu actitud Podemos hacer magia en un ataúd Flu, el bus, sonando como blues La distancia mata, así que junta manos luz Recorriendo todo México en tour bus Si, caribeano está presente, momentos son boom Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy, Scooby-Doo pa' ver a qué fantasma traban Toma, estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy, Scooby-Doo pa' ver a qué fantasma traban Toma, estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Bien puesto y de regreso Tengo a todo el Caribe y si llegué hasta aquí es por eso Confieso que estoy confiado en eso No somos los mejores, pero estamos en proceso Dime con quién te juntas y te diré quién eres Yo siempre con mi equipo y bendito entre las mujeres Excesos y placeres, por eso es que tú mueres Tú júntate conmigo y sentirás superpoderes Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy, Scooby-Doo pa' ver a qué fantasma traban Toma, estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy, Scooby-Doo pa' ver a qué fantasma traban Toma, estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Dabri, ben, 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 boo, hey Dazgin' his bitch, hey FUN Hey, homie Valdez F-A-N-O San Fernan Uh, se los testes, testes Eh Ey, déjate explíquenme Limón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una... Ay, perdón, perdón, perdón ¿Cómo estás solito porque Jerry se le escapa?